A la voreta del mar A la voreta del mar I a una doncella I a una doncella Que está brodant un vestid Que está brodant un vestid Per a la reina Per a la reina Cuán es a la mis brodant Cuán es a la mis brodant Li falta seda Li falta seda I a costa en su mariner I a costa en su mariner Que una no me na Que una no me na La doncella Entra la nau La doncella Entra la nau Tui 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 Tui